hola amigos vamos a aprender a dibujar a music man de etnat security bits el nuevo juego de finais a 3 vamos a empezar haciendo la cabeza gigante porque este es el music man gigante recordemos que lo aparece varias veces en el juego en los conductos de ventilación apareció un music man pequeño en este caso vamos a hacer al gigante comenten si ustedes lo vieron bien esa parte donde aparece gigantesco music man bastante aterrador no recuerdo muy bien en qué parte es pero creo que es una parte donde gregory el protagonista del juego y están luchando contra contratos y contras rotson wolf el propósito la vida hace poco los dos ojos ahora vamos con la nariz de este extraño animatrónico que es como una especie de araña con una diadema en su cabeza en los audífonos continuamos entonces con la boca tiene una gran boca y en vez de dientes tiene como las teclas de un piano espero que ustedes lo dibujen en sus casas y lo pongan en su colección de five nights at 3 y listo bueno ahorita vamos a hacer las teclas voy a empezar por las teclas negras pequeñas dos hileras de esta manera vamos a hacer cinco hileras ahora los dientes inferiores que son otras teclas pero blancas vamos a hacer cinco hileras de la nariz y ahora acá en las mejillas vamos a hacer unos círculos, unos bolitos uno y otra con la otra mejilla y continuamos con la cara y ahora vamos a hacer entonces esos grandes diademas les recuerdo que me encuentran en todas las redes como el antiguo pablo en facebook en instagram en twitter en tiktok hay todos los dibujos todas las imágenes y ustedes me pueden enviar sus dibujos y podemos chatear pero les guste digo amigos este dibujo y si es así recuerden apoyarme con un gran me gusta suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún vídeo que subo todos los días listo vamos a hacer un sombrerito que tiene aquí la cabeza y ahora acordar de las cejas muy muy importante ahora le vamos a hacer las patas le vamos a hacer un total de cuatro patas en cada lado hay varias imágenes y en diferentes imágenes aparecen como de diferentes maneras en este caso yo lo voy a hacer con cuatro patas o cuatro manos porque en realidad son como manos lo vamos a hacer como como atacando y le hacemos un total de cuatro dedos listo vamos con la otra mano le recuerdo que ya hice a glenrot freddy a glenrot freddy chica a glenrot freddy a rochal que la hice hace poco como les había contado y a van y también ya la hice todos los dibujos los encuentran en la lista de reproducción de dibujos de el final del vídeo vamos a empezar a pintar dios amigos vamos a empezar pintando los ojos los bordes de los ojos voy a utilizar un color mora en este caso ustedes pueden utilizar un color rosado claro como un fuchsia voy a utilizar este color mora vamos a pintar todo el borde de los ojos y también la nariz y la boca la vamos a pintar con este color ahora y ha Gracias por ver el video. 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 Se lo había dicho ya hace meses. Estudio, amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye, amigos.